en muy buenas a todos continuamos en un nuevo vídeo y no sé cuándo haré un puto saludo la verdad no sé cuándo me conseguiré un saludo por hacer un saludo que me dio muy cerca pero me alejo creo que lo pusimos en la cámara así que tengo que coger un poco momento y ponerla así y ahora sí estoy bien y bueno hace rato no grababa y hace rato no graba mucho menos pixel así que creo que la última bueno el día se está muriendo y no sé por qué soy un fps gracias lo que nos queda es pelearnos contra este que no merece el nombre no me lo creo y bueno voy a empezar con picnic vamos a tirarle no sé si está al nivel está al 52 bueno vamos vamos como no nitro carga la puta música y me paraliza claro como no ve que la música me peta pero tampoco quiero quitarla no claro me paraliza yo no sé cómo matar a estos gatlis porque tienen la habitación tras derecho y me paraliza y no me van a hacer nada y están al 52 no es que hay que tener es en claro a ver me la moto tengo somnífero podría dormir lo tiene maldición que asco pero bueno al menos lo alcance a dormir doble rayo creo que no le hace nada no a ver cuánto le hace un doble rayo le quita le quita a ver otro doble rayo creo que va a tirar de doble rayos y al menos se despertó a ver esto es como un suicidio así que bien y clefari obviamente creo que voy a tener que leer más como lo estoy viendo vos copio ahora a ver si el clefari es más veloz no pero me paraliza pero es que me está paralizando todo el equipo no me lo creo y no atacan la primera vez que veo que no atacan a ver ataque no ataca pero no me lo creo pero que tiene es que la verdad es porque no ataca nada más ya me toca tirar del diálogo si no me lo creo a ver mordisco a ver si estoy más veloz no y no me vaya a paralizar gracias a ver el nidor y no el puto problema ahora porque está el 52 y me mata un golpe uff increíble increíble que me haya pasado esto desenrollar pero es que me está matando un golpe el control aquí donde desenrollar a lo falla claro vamos a hacer una magnitud aunque ya no sirven a una magnitud tiro vital es que no sé por qué pasó esto la verdad aclaro y quítale una mierda el tiro vital que hay pokémons que no voy a usar así que esos pokémons que no voy a usar voy a levelearlos y bueno además si están un poco bajo de nivel los míos así que al igual los leveleo no me lo creo que tenga que hacer esto otra vez en cámara bueno yo creo que debieron haber un corte algo raro pero es que los de que hacer porque hice como muchos intentos y perdía no sé por qué no me veo el puto problema no sé por qué no me veo así que bueno creo que ya lo voy a intentar ya bajaron los niveles ya no los tienen al 70 como los tenía antes así que bueno está bien somnífero a ver si lo logró dormir lo logró dormir claro que sí y eso con sólo con el venomón como casi no más de un golpe pero se despertó el cabrón pero lo resistió otro cabezazo ya entendí más o menos que cuál es mi error lo tendré en cuenta para las próximas peleas o para los próximos mini eventos así que bien uno mato casi un golpe a ver lo resisto y otro cabezazo sen y muerto no le faltaba uno y en un gas link a ver psíquico psíquico por cabezazo sen obviamente a ver psíquico muchísimas de odio y lo más de un golpe gracias gracias cabrón bueno vamos a devolvernos a la nuestra aldea nuestra ciudad para darle más emoción allí a la vaina lo que es éste no no era así no era este entonces es éste así que vamos a ver que llegué yo y bueno lo primero amigo lo primero es que perdí un objeto interesante para poner hay un gran bull para poner ahí bueno vamos a hablar con vamos a hablar con con quién es que íbamos a hablar se me olvidó con con n vamos a hablar con en el que nos dice un pidioto siempre aparecen pidiotos acá un poco 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 va la guía porque lo estoy haciendo la mala a ver a ver n uf que asco no te emociones mucho solo eran unos niños pero gracias a ti pues pudimos rescatar dos pocos que te pareces que a quedar solo que quedar solo ahora el pc what no entiendo no entiendo quién es creer estas vainas a un amigo tengo al nior y uff creo que lo mejor será cogerme por bueno no es que si por ven o mod a ver también tengo muchos pokémon pero es verdad que todos estos los tengo que luego luego guardar para para la poquets pero uy un 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 y orino viene bien y lo que digo uff un cambio interesante a ver acá no han avanzado en nada amigo algo que no vi la otra vez en un fresan saben porque muy buenos a ver un pit y también estaría súper bien pero no sé si sea capaz de de golpearle acá con el tratar de capturar un pit y otro uo es que hay hartos es que claro no nunca si no salen pittis sino pit y otros salen ya unas pit y otros pero está como o viene para cabo que le pasa el pit y otro a ver que no lo cuyo que le o que si sacan del nivel a perdería sacar al bueno de calmer no lo creo a ver voy a dejarlo ya pensando lo mejor lo dejo si veo alguno más cerca lo detrás de capturar pero es que está muy lejos sube es un sky plum que bueno ya saben la historia con los sky plum un pido un pido un pido un pido se me olvidó como se llamaba no me acuerdo es un pido que no salen pittis así abajo bueno vamos a ver al pueblo que la otra vez vimos cosas interesantes pero no nos metimos a fondo hoy un full flow ojalá para escuchar mandero cosas así para seguir completando la poca y no sé qué es esto y hay bueno y varia gente hay mucha gente por acá un poco poco algo se dirige a este pueblo y darás de lo que es what y acá hay algo pero parece que no lo puedo romper así que pasamos están haciendo como un farol un poco comerciante igual tenemos comerciantes what por iron por iron gusta bueno a ver la hora carámelos raros por iron lo que tenerlo en cuenta voy a ir para mi casa porque lo deje muy atrás y quiero construirla no de pronto voy a un poco de eso de construcción para mi casa en mi house que bueno está está bien ya en el siguiente obviamente avanzaremos más que se sombra tata pensé que era un neuron pensé que era un neuron que no tengo por dónde subir no es cierto si si tengo por dónde subir qué es eso de atrás una hora una hora una hora una hora un cadabra creo pero bueno ahora cada hora lo necesito y tengo las poca bala en mi casa en el cofre pensé que era un shiny en verdad sólo me acompaña esto el poder ir a comprar como la pudiera jugar así vamos a ir a así si lo bueno el de este otro dicho que tenía es que tenía son nefero o que es eso un niño un rat y que pero donde estaba la hora pero una hora está bueno un rock roof que ese es un sí según son cada hora el cabra no creo que lo maté un nitro que hace un macho uf pensé que era pensé que tenía el picnic y si lo maté un puto golpe no me lo creo y ahora mental al coger todo tengo una de una estás en una uf son varias no sé por qué se me pega tanto ahí bueno yo creo que a ver voy a ir hacia mi casa yo voy a ir con el cielo bien no me lo creo lo puse mal así aquí iba a plantar las valles y todo eso pero eso ya lo haremos en el siguiente por ahora quiero quiero hacer casa por ahora quiero hacerme una casa así que lo ideal es coger todo esto y también debería organizarme mejor a ver ya lo tengo acá para poner a cocinar esto para tener iron a ver tocarse un poquito de micro así que hacemos estos tenemos esto acá es que no se haga a ver sí claro podría hacerlo todo blanco y que adentro parezca esquinero no sé si me explico es que no quiero que sea solo blanco y por lo menos en las esquinas hacer esto y acá ya subirlo pero obviamente esto no se va a ver pero adentro si se va a ver pero bueno yo creo que así está bien así que nos vemos en la siguiente porque tengo que debo que grabar el bloque así que bueno es algo raro el vídeo pero y creo que algo corto pero creo que está bien para volver el viernes no el hasta el lunes nos vemos que el lunes empezó a hacer de a mi casa empezó a hacer un poco de micrófono